¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sonido de los zapatos Saludos a Coina arriba a Jalisco Ahí están los saludos para Jalisco ¡Paco, Ruto! ¡Scríbete! ¡Scríbete! del lado de la vara ahí está más que hizo el rey más que hizo el rey pues esa pasta pues esa pasta el negro negra tiene que moverla al igual a una F-150 que está más atrás de ella tiene que mover esa escala negra el dueño es por favor que la mueva porque está estorbando todo de blanco, tanto el caballo como el york es un casco negro creo señores por favor por favor se les dice que no se crucen señores que no se crucen menos cuando ya andan los caballos adentro la recomendación de Karina los caballos ya andan listos para la carrera porque si no está tremendo el bailón así que por favor ya no se estén cruzando no se estén pasando vámonos que vamos para adentro en 275 yardos a los picos el tren contra el zapata nosotros aquí los esperamos en la mera línea en las 275 yardos ya está ya programado como quiera les vuelvo a decir el dueño de esa escala negra que está a un lado de la tira amarilla por el fondo están las gradas necesitan moverla necesitan estacionarla bien no puede estar ningún automóvil en ese lado por el hecho de que es para la gente la gente está listo la gente está listo la gente está listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!